Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor, vamos al Señor. Martes de la tercera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenían con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si la primera lectura nos invitaba a perdir perdón a Dios, ahora Jesús nos presenta otra consigna, que sepamos perdonar nosotros a los demás. La pregunta de Pedro es razonable, según nuestras medidas. Le parece que ya es mucho perdonar siete veces. No es fácil perdonar una vez, pero siete veces es el colmo. Y recibe una respuesta que no se esperaba. Hay que perdonar setenta veces siete. O sea, siempre. Es algo increíble. La parábola de Jesús, como todas las suyas, expresa muy claramente el mensaje que quiere transmitir. Una persona a la que le ha sido perdonada una cantidad enorme, y luego a su vez no es capaz de perdonar otra persona con una pequeña cantidad. De la misma manera que el Padre no se cansa de otorgarnos su perdón, así debería actuar cada uno de nosotros con su hermano. Esta experiencia de perdón recibida para ser conservada exige que se convierta en actitud permanentemente reguladora de las relaciones fraternas. Sólo cuando somos capaces de compartir el perdón de Dios, perdonando a los hermanos, permanecemos en comunión con Dios. Negarse a perdonar significa haber roto la ligazón de la fuente del perdón al Padre del Cielo. Pero tenemos que recordar también la segunda parte del programa, saber perdonar nosotros a los que nos hayan podido ofender. Perdónanos como nosotros perdonamos, nos atrevemos a decir cuando decimos el Padre nuestro. Para pedir perdón debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la actitud de Dios perdonador. Su experiencia de sentirnos amados y reconciliados con el Padre y de sentir la necesidad de trasladar este perdón o reconciliación a la sociedad humana, nos lleva a preguntar, ¿cómo es posible que no sepamos perdonar a quien nos ofende cuando el Padre Celestial nos perdona a diario mil veces más? ¿No son nuestras mutuas ofensas humanas algo pequeñito en comparación de nuestras ofensas para con Dios? Quien no es capaz de perdonar a su hermano, sencillamente no merece el perdón de Dios. El reino de Dios, por ser un acto de gracia o de amor gratuito, parte de la reconciliación. Como lo hace Dios, hay que aceptar a todos los seres humanos, sin importar cuán pecadores seas. El reino acontece ahí donde acontezca el amor mutuo y el perdón. Mientras el mundo no rompa con el perdón, el espiral de la venganza no será habitable la tierra, la llenará de odio y de violencia. Es una obligación perdonar y ser compasivo para con los hermanos en agradecimiento a Dios que lo fue con nosotros. Quizá una de las cosas de las que más adolece el mundo hoy es de faltar de misericordia. Nos hemos vuelto duros, rígidos, muchas veces intolerantes e insensibles. Es lamentable ver que algunos cristianos que debían de estar llenos del amor misericordioso de Dios continúan actuando como este hombre de la parábola. Esperan sólo el momento del error del hermano para echárselo en cara. Quizás podríamos escudarnos en que buscamos su bien, que lo estamos educando, que es la única manera de que aprenda. Sin embargo, esta no fue la pedagogía de Jesús y no es la manera como nos trata el Padre. ¿Jesús nos desprecia o nos humilla? Ciertamente no, pues respeta nuestro proceso, nos alimenta con amor y de esta manera nos permite experimentar su misericordia. Aprendamos a ver hacia nosotros mismos, así descubriremos toda nuestra miseria. Esta es la base para tratar a los demás con dulzura y con pasión, pues sí, siendo lo que soy, Dios me trata con amor, con cuanto más razón lo haré yo, con mis hermanos, que a decir verdad, pueden ser mejores que yo. El perdón forma parte esencial del programa de Cuaresma, porque ya ha aparecido varias veces en las lecturas. Preguntémonos, ¿somos misericordiosos? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.